¿Sabías que el Imperio Mexica a la llegada a los españoles estaba compuesto por 360 pueblos, de los cuales estaban agrupados en 38 provincias tributarias? Según una estimación de Cook y Borá, el Imperio Mexica tenía una población aproximada de 25 millones de habitantes, lo cual lo haría el imperio más poblado del Nuevo Mundo. Todos los pueblos embetidos tenían que tributar a los tratoques mexica a materia prima cada 80 días, de no hacerlo, era tomado como una acción rebelde y los pueblos sufrirían represalias de los ejércitos imperiales mexicas. Fue así que de esta manera el Imperio Mexica se hizo el más rico y poderoso del Nuevo Mundo.